Hola, buen día. Estoy por aquí deseándoles que hoy sea un día maravilloso para cada una de las personas que escuchan estos audios. Y vengo hoy a hablarles de algo muy especial, una reflexión que llevo ya quizás varios meses y en la última semana la he venido como analizando un poco más profundamente. Y todo realmente surge porque ayer leí algo que me llamó mucho la atención y lo cual me puso a reflexionar y por eso quise venir a hablar con ustedes y traerles este mensaje porque creo que para todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, que nos hemos puesto profundamente a analizar y autoanalizarnos todo lo que conlleva el vivir, el que nos hace feliz, el que deberíamos hacer, si estamos en el camino correcto, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos haciendo las cosas bien. Y como al inicio del mensaje les dije que esto es una reflexión personal, una reflexión que he venido analizando y debido a que ayer leí algo pues quise venir a dejarles este mensaje por acá porque no vengo a traerles ninguna idea, ningún paso a paso, ningún tip para que seas feliz o para que logres tus metas o para que encuentres el camino o encuentres tu propósito. Quiero con este audio es que te autoanalices y te hagas preguntas inteligentes, preguntas interesantes, de las cuales salgan respuestas profundas y respuestas que te pueden cambiar como persona, respuestas que pueden hacer que tu vida tenga otro significado. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque ayer yo leía una revista donde decía que las personas cuando llegamos a alcanzar en torno a una cierta cantidad con la cantidad que cubramos nuestras necesidades, ya sean dos mil, cinco mil dólares o en pesos o en la moneda en el país donde me estés escuchando, pues cada quien sabe cuánto más o menos el dinero que necesita para cubrir esas necesidades. Entonces, yo estuve pensando, ¿cuánto dinero necesito yo para cubrir mis necesidades? Todo lo que ganemos por encima de ese dinero que cubre nuestras necesidades, de ese sueldo, de lo que recibamos mensualmente no nos hace feliz. Realmente muchas veces pensamos que necesitamos más dinero y más dinero para ser feliz, pero el simple hecho de tener nuestras necesidades cubiertas sin pasar dificultades, sin tener que sufrir, pasar hambre, pasar trabajo, no tener ropa, calzado, no tener comida. O sea, cuando hablo de cubrir tus necesidades me refiero a que vivas bien, que estés cómodo, que tengas lo necesario para vivir sin miseria. Y estaba pensando realmente a mí qué cosas me hacen feliz. A primera vista uno puede imaginarse una casa espectacular mirando al mar decorada con objetos hermosos, de valor quizás, lujosos, traídos de otra parte del mundo, o qué sé yo, tantas cosas que pueden haber en una casa para que la casa se vea tan hermosa, muebles espectaculares. Quizás pensemos también en un auto lujoso, en ropa bonita, en amigos, en cenas, en viajes, en una buena educación para nuestros hijos, etcétera. O sea, la verdad que te puedes imaginar mil cosas. Y es verdad, a todos nos encantaría tener una casa preciosa, quizás mirando al mar, a la ciudad, en una zona boscosa. O sea, ¿quién no quiere eso? Algunas de esas cosas, ¿quién no quiere? Pero si lo piensas realmente, si lo tuvieras en este momento y si tuvieses todas esas comodidades y todo eso que acabamos de decir, no valdría la pena si no la llenamos de momentos increíbles con gente increíble. Realmente eso es lo que tiene sentido en la vida. De nada sirve tener la casa espectacular de tus sueños, el auto bellísimo, todo el lujo, todo el esplendor, si no tenemos momentos increíbles pasados y vividos con gente increíble. De nada serviría. Y de eso se compone para mí la vida, de ser feliz mientras persigues tus sueños, tus más grandes sueños, rodeadas de gente maravillosa. A esa fue la conclusión que he llegado yo y que quise venir a compartirles a todas las personas que escuchan los audios. Porque siento que muchas veces, y lo he conversado con varias personas, sí, qué rico tener todo eso. Y yo lo quiero, yo quiero más y tener cada día más fluidez económica y tener cada día libertad financiera y tener y tener y tener muchas cosas de las cuales he deseado o he deseado desde niña o he deseado conocer países o he deseado viajar por el mundo o he deseado comprarme algo carísimo. Pero realmente qué sentido tiene comprarme todo eso o viajar por el mundo si no tengo a alguien, a personas maravillosas para compartir esos momentos. Si yo estoy sola por el mundo, si estoy triste, vacía, o sea, ahí no es la cosa. No es la felicidad, no se llena con cosas materiales, se llena con momentos, con vivencias, con personas increíbles que te hagan sacar de ti lo mejor. Yo he escuchado una frase que repercute, yo creo que en todas las personas que la escuchan y por eso quiero venir a compartírselas con ustedes. La frase dice, lo que más me sorprende, y esta frase la dijo Dalai Lama, dice que lo que más me sorprende, que le sorprende a él, ¿no? Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde su salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar su salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfruta del presente, por lo que no viven en el presente ni en el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubiesen vivido. Y bueno, quizás tú en este momento digan, no, pero qué cosa sin sentido, o sea, si tú tienes dinero y no lo quieres, pues dámelo a mí, que yo sí lo quiero, yo sí deseo tener ese dinero. Claro, yo también deseo tener ese dinero, yo desearía ser multimillonaria, ganar demasiado, pero compartiendo con esas personas increíbles, porque ¿para qué me sirve tanto dinero si me siento sola, vacía, triste? Por eso vemos tantas personas que son famosas, tantas actrices en Hollywood o cantantes que deciden suicidarse con tanto dinero en su cuenta de banco, porque por ahí no es, por ahí no es la salida, no es la búsqueda de la felicidad, ahí no es y nos estamos dando cuenta cada día más, la gente vive depresiva, con ansiedad, siendo artistas, siendo famosos, teniendo una carrera exitosa, teniendo la cuenta llena de millones de dólares y no se sienten llenos, no se sienten plenos, no se sienten bien, no son felices. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas cosas, muchos factores. Las cosas que realmente dan la felicidad no es el dinero, el dinero es un complemento. Pero hoy yo quiero decirte a mí cosas que realmente me hacen feliz, porque yo me tomé la tarea, después de hacer esta reflexión, de hacer una lista y por eso quise hacer este audio para que ustedes también se tomen el tiempo de coger un cuaderno, una hoja, un lápiz, un papel y escribir las cosas que realmente te hacen feliz. Es algo muy sencillo, pero es algo que te va a abrir el panorama para seguir haciendo más de eso que te hace feliz mientras luchas por lograr tus sueños. No es que vas a vivir en un estado de mediocridad y de conformismo, no. No es el objetivo, no es este mensaje, no es para eso, porque yo soy una de las personas que siempre me gusta trabajar por mis sueños, por mis metas, para lograr cada día lograr más, ya sea dinero, lograr más reconocimiento, éxito, tener una carrera más estable, algo más que yo sueñe, no sé, por decir digo estas cosas, pero quizás para ustedes son otras cosas. Entonces yo me hice una lista. Las cosas que a mí me hacen feliz. Así que hoy te voy a poner algunas de las cosas que me hacen muy feliz y que cuando las introduzco en mi vida habitualmente y hago más cosas de las que yo amo y menos de las que no me gustan, es cuando mi vida realmente se vuelve extraordinaria. Por eso te digo que hagas este tipo de lista. Te invito para que te conozcas un poco más y hagas más de las cosas que amas. Por cierto, todas estas cosas que les voy a decir no tienen ningún orden de importancia, ni las hago más o menos, solamente me hacen feliz cuando las hago. Una de las cosas es ver a mis hijos jugar, dar un abrazo, decirse que se quieren. Amo conocer lugares diferentes, salir de paseo por la ciudad, ir a restaurantes. Algo que yo siento que me hace feliz, algo que me encanta es escuchar un libro de desarrollo personal. Realmente con esto siento que mejoro cada día, que estoy creciendo como persona, que estoy implementando cosas nuevas. Hacer cada día mejor para mejorar como mamá, como esposa, como hija, como ciudadana, como miembro activo de una sociedad para traer cosas siempre positivas a mi alrededor. Me gusta la buena vibra, la buena energía, la gente buena, la gente cool. No me gusta para nada los chismes, las malas energías, la envidia, todo lo negativo. Trato de que esté fuera de mi vida totalmente. Tanto personas como situaciones o lugares o cosas que me lleven a pensar de cierta manera, trato de eliminarlas de mi vida. Otra cosa que me hace muy feliz es dar gracias todos los días, al momento en que me levanto o al momento en que voy a dormir. Todos los días, junto con mis hijos, hacemos una oración de gratitud y eso me hace muy feliz. Amo pasear por la playa. Amo darme un masaje relajante. Amo rodearme de gente extraordinaria que saque lo mejor de mí y me haga crecer, me haga vivir momentos llenos de alegría, de felicidad, de risas, de mensajes positivos, de crecimiento, de aprender de su sabiduría de vida. Eso me encanta. Amo hacer ejercicio. Amo trabajar por mi pasión. Amo hacer esto que estoy haciendo hoy. Amo tener reuniones semanales o mensuales o cada que puedo con mis amigas. Con mujeres emprendedoras, luchadoras, con ganas de cambiar el mundo, de ser cada día mejor. Amo tener rituales en la mañana de crecimiento, de skin care, de cuidado personal. Amo encender velas de esas que te dejan un olor exquisito por toda la casa. Amo darme un baño de espuma, comer saludable, comprar flores y decorar mi casa, viajar con mi esposo, conocer lugares exóticos. Amo dar un paseo con mis hijos en el parque, en el bosque, irnos de camping, ir a la playa. Amo viajar. Amo tener mi casa ordenada. Amo decir cosas positivas. Amo rascar a mis hijos de noche para que se duerman. Amo dormir con ellos. Amo jugar con ellos, tirarme por los toboganes, saltar, ir a la piscina con ellos. Amo aprender cosas nuevas. Amo ver atardeceres y amaneceres con mi familia o desde la ventana. Amo hablar largo y tendido con mis amigas. Amo hacer que la vida de los demás importe. Amo ayudar a mujeres a encontrar su pasión. Amo vivir con éxito. Amo reservar tiempo exclusivamente para mí, para hacer lo que desee en ese momento. Ya sea tomarme un té, bailar, esquiar, patinar, lo que sea que decida hacer. Amo decir a la gente que quiero, que los quiero, que los extraño. Amo observar las estrellas. Alejarme de la gente tóxica. Amo eso. Lo disfruto demasiado. Amo tomar una piña colada sentada viendo el mar. Tomarme un mojito. Tomar una margarita frozen en una tarde de verano. Amo ver crecer a mis hijos, aunque me da nostalgia porque el tiempo se pasa rápido, pero amo ver los hombres que se están convirtiendo. Amo ver que todos mis pequeños esfuerzos han valido la pena. Amo ver como yo mejoro día tras día para ser mejor madre, mejor esposa, mejor hija, mejor persona. Porque ese es mi mayor proyecto de vida. Mejorar cada día para ser la mejor versión de mí misma. No simplemente por fuera. Hacer ejercicio, comer saludable. Eso me encanta también. Porque quién no quiere verse y sentirse bien. Pero también me gusta alimentar mi alma, mis pensamientos, mis emociones. Tener inteligencia emocional. Ser asertiva. Llegar a las personas de manera que la comunicación y mis palabras alimenten su alma, su espíritu. Y sean para calmar, sean para crecer, sean para edificar. Amo aprender a que cada una de mis palabras edifiquen a las personas y no las destruyan. Quiero ser cada día esa persona que aliente a ser mejor a otras. Desde niños, mujeres, hombres, para hacer de este mundo un lugar mejor. Porque siento que cada uno de nosotros tiene ese lado positivo. Esa manera de ver la vida que podemos hacer que todo sea mejor. Ayudando cada generación para cambiar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y brindar al mundo siempre lo positivo que hay dentro de cada ser. Así que este mensaje lo dejo aquí con mucho cariño. Abrí mi alma, mi corazón y todo de mí para que me conozcan un poco más. Y para que ustedes también se conozcan a ustedes mismas. Y traten de hacer esa lista de las cosas que realmente las hacen feliz. Y que quizás ninguna o ninguno se ha tomado el tiempo de hacer una lista de qué es lo que me hace feliz realmente. Qué es lo que yo disfruto haciendo. Para que así hagas más de eso que amas y seas feliz. Logres seguir trabajando por tus sueños, seguir luchando por eso que tanto deseas. Pero disfrutando el presente también. Sin olvidar que vinimos aquí a vivir, a disfrutar. No solo a trabajar para que en el futuro quizás seas feliz. No, disfruta aquí el presente, el ahora. Vive el momento. Lucha por tus sueños, no te conformes. Sigue adelante. Pero te recomiendo que hagas la lista de las cosas que te hacen feliz. Para que ya te conozcas y vayas al fondo, a lo profundo de tu ser. Y así puedas seguir haciendo todo lo que tanto amas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar hasta este momento. Porque si llegaste hasta aquí es porque escuchaste todo el audio. Así que bueno, feliz día. Que disfruten. Que aprovechen este día tan maravilloso. Y que logren todas sus metas. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido. Bye.